Una lamentable noticia conmovió al mundo luego de darse a conocer la trágica muerte de Kai Kowli, una joven promesa del surf de tan solo 15 años, quien fue atacado por un tiburón blanco en una playa de Australia. El incidente ocurrió la semana pasada en Ethel Beach, cuando el joven practicaba surf junto a su padre, quien vio la lamentable imagen de su hijo siendo atacado por el tiburón. De acuerdo a testimonios recogidos por medios locales, el depredador le arrancó la pierna a Kai con una mordida, lo cual causó su fallecimiento pues la policía australiana informó que se debió a la gravedad de sus heridas. El tiburón le agarró la pierna, por lo que otro lugareño salió corriendo, saltó a su tabla y remó para ayudarlo. El tiburón lo rodeaba cuando el tipo sacó al niño del agua, había mucha sangre, lo llevó a la orilla pero creo que ya era demasiado tarde, mencionó un testigo al medio Adelaide Advertiser. Philip, quien fue el hombre que intentó ayudar al joven surfista, mencionó para el medio australiano Seven News que el tiburón media aproximadamente 4 metros de largo y narró lo sucedido ese fatídico día. Comencé a avanzar hacia la playa y pude ver al padre en las rocas gritando y a su hijo nadando hacia él, luego empezó a regresar al mar, estaba en el agua hasta la cintura y simplemente tomé la decisión de volver corriendo. Logré arrastrarlo de regreso a la orilla, de regreso con la gente en la playa. No quería ver su cuerpo en el mar, así que hice lo que pude. Aunque los paramédicos intentaron atenderlo de manera inmediata, no obtuvieron éxito, por lo que Guy Cowley terminó perdiendo la vida. El joven de 15 años era una promesa del surf en Australia, quien actualmente se ubicaba en la posición 146 de los surfistas menores de 18 años en su país, por lo que había sido nombrado como el artista groom más destacado.